A toda hora A toda hora A toda hora A toda hora De regreso mis amigos televidentes en su programa A Toda Hora y como lo habíamos anunciado hoy vamos a estar hablando con nuestros invitados especiales de Mar Viva por eso está por acá la licenciada Tania Rosemena, ella es abogada de Mar Viva y nos va a hablar porque precisamente ya se están haciendo muchos trabajos y también actividades en relación a la conservación de nuestro medio ambiente con relación al no uso del plástico, el no uso de las bolsas plásticas que a lo mejor usted ya incluso ha tenido la oportunidad de adquirir otras todavía algunos están familiarizándose lo cierto es que la semana pasada se realizó una carrera de 5 kilómetros en la cinta costera y Tania nos va a hablar un balance porque mucha gente se está sumando bienvenida Tania, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Ezequiel, muchas gracias a este programa A Toda Hora por darnos este espacio, nosotros muy encantados, motivados este domingo estuvimos viendo una carrera que fue organizada por la Embajada de los Estados Unidos a beneficio de las actividades de sensibilización que realiza la Fundación Mar Viva para la reducción del plástico y participaron alrededor de 200 corredores Estuvieron un domingo presentes, gente de toda edad, tuvimos a una persona que corrió en silla de ruedas hubo niños, o sea, el personal de la Embajada Fue una actividad familiar Fue una actividad familiar organizada por ZIN También contamos con el apoyo de la empresa MAIN que suministró el agua porque lo importante de la carrera, el mensaje era dejemos el plástico Claro O sea, todas las actividades las podemos hacer y podemos llevar material reutilizable y reducir esa huella que causamos a nuestros océanos, a nuestros mares Fue muy emocionante, la gente se conectó con el mensaje y a la vez participaron en un espacio que corrieron desde el área del Parque del Mirador del Pacífico hasta el parque conocido como El Floriste y volvieron Y bueno, hubo ganadores tanto en categoría masculina como en femenina En la categoría masculina ganó el corredor Matthew Castillo Él hizo un tiempo de 17 minutos y 23 segundos También Valentina Peña fue el primer lugar en el que estuvo y corrió por 20 minutos 21 segundos O sea, realmente ellos estaban corriendo por el ambiente ellos estaban siendo ejemplo y hubo mucha gente motivada porque fue un evento que se puede repetir y que todos podemos en nuestras actividades cotidianas generar acciones que muestren que podemos reducir el plástico que independientemente de las leyes que tengamos hay prácticas voluntarias que podemos hacer para tener un mejor planeta Eso es muy positivo y de hecho aprovechar nuestro medio ambiente como tal nuestro clima panameño tan rico que es para realizar actividades de ejercicio porque obviamente uno se va a ejercitar pero también son actividades recreativas que tienen un norte claro Tania, un norte que trae beneficio al país trae beneficio al planeta y que todos nos unamos para enviar ese mensaje yo creo que es positivo que más gente lo sigan haciendo me imagino que este va a ser una de tantas Ojalá y por supuesto no podemos desconocer todo el apoyo de empresas que se sumaron Grupo River Smith también estuvo La Cáscara, TVN Media, Under Armour que nos ayudaron a premiar a estos participantes y a seguir difundiendo el mensaje y obviamente estando aquí no podemos desconocer siempre el apoyo de Osana Visión para seguir transmitiendo y educando a la población ya en estos momentos es ley y ya podemos ver que a pesar de la resistencia y lo traumático que se pensaba mira, viene la ley de las bolsas reutilizables ya se acabó el mundo pareciera no, no, la gente se ha sintonizado da gusto ver en las calles como llevamos las bolsitas la gente lleva su caja la gente incluso se da cuenta que no era necesario y las carteras a su máxima expresión hasta motetes vimos por ahí en los primeros días ciertamente o sea, ha sido divertido y yo creo que lo importante aquí es educar también hay que reconocer que hay nuevas iniciativas en la asamblea que quieren promover un reemplazo progresivo de los plásticos desechables y definitivamente Marvío va a estar apoyando dando seguimiento a todas esas iniciativas que en estos momentos se pueden sumar porque tenemos dos mares tenemos una riqueza única ya nos están visitando ballenas y realmente lo que queremos es evitarles esa contaminación por plástico la mayor cantidad de vida en nuestros oceanos están en las costas y las costas dependen de lo que hagamos en las ciudades entonces uno de los mensajes principales de la carrera era esto corrimos frente a la ciudad la ciudad de Panamá icónica, hermosa ya reconocida a nivel internacional pero queremos ser reconocidos por lo limpio de nuestras costas y por reducir ese plástico desechable en nuestras vidas ahora, hay mucha gente que todavía se pregunta ¿por qué la importancia de desechar el plástico? ¿por qué la importancia de eliminar las bolsas plásticas en nuestro país? y tratar de cambiar el esquema ese tan pragmático que hemos tenido por años, por décadas y que ha traído consigo mucha contaminación lamentablemente sí, el tema es el alcance o sea, desde que empezaron a producirse los plásticos en los 50 hasta el 2015 iban 6.300 toneladas de plástico que al final terminan la mayoría en el medio natural los 80% el porcentaje es ínfimo de lo que en estos momentos se puede reciclar y realmente eso es lo que nos preocupa estamos generando muchos desechos esos desechos llegan al mar y nos hemos dado cuenta con la ley de bolsas reutilizables que muchos podemos reducir la cantidad de plástico desechable o sea, el producto se creó y dura muchísimo tiempo en el ambiente y realmente ya es hora de cambiar ya la misma industria está cambiando el modelo estamos volviendo al inicio a reutilizar y a buscar materiales naturales que realmente impacten mucho menos a nuestros océanos así es, bueno, agradecemos a Tania Rosemena abogada de Mar Viva por estar acá con nosotros y darnos esas luces tan interesantes de estos proyectos que de verdad son iniciativas provechosas para nosotros para todos los panameños pero que también tienen objetivos claros como lo decíamos al inicio de enviar un mensaje positivo de no utilizar ya las contaminaciones que existen como el plástico que está destruyendo nuestro planeta así que gracias Tania vamos a darle seguimiento a todos los proyectos como siempre para que estén por acá con nosotros y dar información muchas gracias a ti y a este espacio que nos brindan y nos han avisado cómo no vamos ahora con Yolanda que tiene más adelante gracias Ezequiel que importante todo este tema de mantener limpias nuestras costas y bueno Ileana tenemos hoy regalito para todos nuestros televidentes así que llámenos ya al 2007110 porque que estamos regalando tenemos dos premios consistentes en dos boletos cada uno o entradas para la Feria Internacional del Libro que se realizará del 3 al 18 de agosto en Atlapa al Centro de Convenciones Atlapa así es así que desde ya usted nos puede llamar al 2007110 para que se pueda llevar estas dos entradas para que no vaya solo y vaya con alguien más a la Feria del Libro a mí me encanta siempre la Feria del Libro porque siempre uno puede conseguir los libros que de repente quería hacer un tiempecito en descuento así mismo pero oye te digo Yolanda que si la gente no llama nos quedamos con un premio y vamos tú y yo juntas pero de verdad lo que queremos es que ustedes se los ganen así que llamen a las líneas telefónicas 2007110 a ver si nos colocan el número en pantalla para que las personas que nos ven en este hermoso día nos puedan llamar 2007110 entrada a la Feria del Libro que será del 13 al 18 de agosto y me gusta el lema de este año que dice lee nuestro pasado imagina tu futuro bueno no me imagino sé que está ambientada en lo que son los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá maravilloso todo lo que se está viviendo en el país pero usted puede experimentarlo mucho más porque no solo habrá libros hay como siempre exposiciones talleres y presentaciones a ver ¿quién nos llama? buenos días aló buenos días buenos días ¿quién nos habla? sí bueno habla la hermana Dalis de la cabina saludos hasta la cabina bueno usted quiere estas entradas así que se las vamos a regalar por ser la primera llamada así de sencillo se va a llevar estas dos entradas a la Feria del Libro así que quédese en la llamada no sé si quiere mandar algún saludo sí bueno estoy muy agradecida por las entradas ya que bueno mi niño quería asistir a la Feria del Libro porque le gusta leer bastante libros de la Biblia así que imagino que va a haber esta sección en la Feria así que muchas gracias y que Dios las bendiga amén amén muchísimas gracias a usted por llamar y bueno ahora sí vamos a entrar en materia de que usted nos trae siempre acerca de la moda el color pero esto será después del cambio comercial así que vámonos a un cambio y de regreso venimos con el tema del color verde y usted vino de ese color precisamente así que vamos a ver más adelante qué será eso a toda hora 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 ¡Gracias!